Hola, estamos comenzando una edición más de Revista Nuevo Tiempo Hoy con una programación diferente. En este momento estaremos exhibiendo un informe especial de esperanza preparado por nuestro equipo que fue enviado a los Estados Unidos. En este documental conoceremos un lado diferente de los atentados del 11 de septiembre del 2001 que completaron este mes de 10 años. Para hablar sobre este material nos acompaña Marcio Basso, quien estuvo en Nueva York y Washington y nos cuenta cuál es la diferencia de este documental. El documental que vamos a ver a seguir aborda varios temas muy importantes, pero principalmente habla de la esperanza. El nombre ya dice informe de esperanza, esperanza en medio a tragedias como por ejemplo esta tragedia del 11 de septiembre del 2001. Claro, obvio, hay muchas interesantes informaciones periodísticas, pero lo principal es la cuestión espiritual. Estoy cierto que a usted le va a gustar mucho. Bueno, entonces no perdamos más tiempo y vamos a ver este material preparado con mucho cariño para ustedes. Freedom significa libertad. Y el atardecer del día 10 de septiembre de 2001 parecía reafirmar a los Estados Unidos que el sueño americano era una realidad. El Wave of Life de la nación más poderosa del mundo se había solidificado encima de cualquier amenaza. El enemigo era combatido en tierras lejanas. Las imágenes de los barriles de petróleo en el Medio Oriente pertenecían a una realidad muy distante. Las batallas eran cosas para que los marinos resuelvan. La Guerra Fría tenía un ganador. Wall Street era el señor. Los Estados Unidos dictaban las órdenes. Tenemos antes de nosotros la oportunidad de forzar para nosotros mismos y para las futuras generaciones una nueva orden del mundo. Un mundo donde la regla de la ley, no la ley de la jungla, gobierna la conducta de las naciones. Cuando somos exitosos, y lo será. El propio día 11 de septiembre comenzó absolutamente tranquilo, pero pronto todo cambió. Yo me lembro que yo estaba en trabajo y en la hora que pasó aquello en la televisión, yo fui apavorada. Corí para casa, achando que, sin entender lo que estaba pasando, si era verdad lo que estaba mostrando allí en la televisión. Fiquei muy asustada. Yo moraba en Brooklyn y por aquí yo vi toda una fumaza saliendo del medio de allí. Fue horrible. En América, y especialmente en Nueva York City, we don't expect things like this to happen. We're always comfortable, and things usually go well. And I just remember feeling that the whole world went upside down. En ese día estaba en mi casa, cuando me levanté de dormir, que prendí la televisión, miré y vi lo que estaba pasando. Y ya rápido llamé a mi hija y le dije, ay, ve, pon la televisión para que vea el canal 41, creo, 47, para que tú veas lo que está pasando. Ay, mami, sí. Y nos pusimos bien nerviosos. Aunque una aparente calma tomase cuenta de Nueva York en los días que precedieron a los ataques, no todos estaban en paz. Dos semanas antes que pasara esto, lo que pasó, tuve este sueño que yo quería ir al trabajo y me decía que no, no, tú no puedes ir, no puedes ir. Y veía mucho humo. Y entonces yo despertaba y decía, ¿qué será? Ah, entonces el último día, como un día antes de esto, tuve este sueño que estaba a un fuego, bien fuego, bien fuego. Y entonces el hijo mío, el mayor, que es policía, venía para mí. Y me dijo, mami, ¿para dónde tú vas yo? Para el trabajo. Y me dijo, no, no, tú no puedes ir, vente conmigo. Y ahí desperté. Y al otro día pasó eso. Los atentados provocados por la red terrorista Al-Qaeda, liderada en la época por Osama Bin Laden, fueron por muchos días temas de programas de televisión, radio y periódicos de todo el mundo. Marcelo Capuchino, que trabajaba como corresponsal de la radio y televisión de Portugal, nos cuenta cómo fue la cobertura periodística de los atentados del 11 de septiembre. Y nosotros hacíamos la ligación de Portugal, diciendo para nosotros que un avión había acertado una de las torres en Nueva York, que nosotros estaríamos para allá, llegando al escritaje, preparando el equipamiento, y ya puede ir para el aeropuerto, porque ustedes van a hacer esta cobertura. Era un día normal, ¿no? Es más una cobertura jornalística, nada, hasta entonces, nada especial. Obviamente, una grabación muy distúrbida allí. Ese es el Centro de Trade World, y tenemos informaciones de confirmación esta mañana de que un avión... Y cuando llegamos al escritaje, el segundo avión ya acertó la segunda torre en el momento en que entramos en el escritaje. En aquel momento, entendíamos que no era un accidente, era un atentado. Y luego después, el Pentágono. Entonces, cuando sucedió el Pentágono, le dije, bueno, el próximo es la Casa Branca. Entonces, pegamos las cámaras y nos fuimos para la Casa Branca. Las personas estaban corriendo para fuera de aquella región, y nos fuimos en la dirección de la Casa Branca. Entonces, en aquel momento, como reporter, le dije, bueno, quiero hacer esta cobertura. Pero no paro para pensar que podría estar corriendo para una explosión, para un atentado. Es una situación extraña. Hoy yo consigo lembrar, aún, de la sensación que era de estar corriendo en la dirección contraria. Si, nos fuimos para Nueva York, en la noche del 11 de setembro. A gente salió de aquí a meia-noite. A gente sabía que Manhattan estaba fechado. A gente no iba a conseguir entrar. Pero nos fuimos ya marcados una entrada a vivo, de lado de fuera de Nueva York, mostrando como fundó la ciudad. Y en la hora que abrisse para entrar en Manhattan, a gente quería ser uno de los primeros a entrar. Entonces, nos fuimos para la y nos fuimos en la estación de tren, esperando cuando ellos iban a abrir el primer tren. Y el primer tren fue por volta de medio día. Y nosotros estábamos en este tren. Nos fuimos en Manhattan y era una ciudad, no era una ciudad fantasma, pero una ciudad como nunca hubo visto en Nueva York. Nueva York es una ciudad de 24 horas. Ella está siempre llena, siempre con mucho movimiento, mucho taxi, autónomos, personas. Y, de repente, nos fuimos en la Penn Station y no había autos, no había autos, no había gente. Era un lugar vacío, era un lugar triste y vacío. Para nosotros, como somos jornalistas, estamos acostumados a ver desastres, estamos acostumados a ver cosas no muy buenas, pero allí era difícil de conseguir aguantar esto dentro. Se olhaba para las personas que eran veteranos de coberturas, etc., y nadie conseguía se conter. Las personas estaban con los ojos cheios de lágrimas, porque era una devastación muy grande. Y una cosa que, hasta entonces, nadie nunca imaginó que pudiese acontecer. El 11 de setembro fue una cosa grande para el americano, para el novarioquino, pero es una cosa pequeña diante de todo lo que acontece ahí a nuestro alrededor y a gente, a veces, esquece de ver. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 secuestradores asumieron el control de cuatro aviones comerciales con rutas para San Francisco y Los Ángeles, partiendo desde Boston, Newark y Washington, D.C. Dos aviones fueron direccionados para las torres norte y sur del complejo del World Trade Center. A las 8.46, el vuelo 11 de American Airlines alcanzó la torre norte del World Trade Center, seguido por el vuelo 175 de United Airlines, que alcanzó la torre sur a las 9.3. Otro grupo de secuestradores del vuelo 77 de American Airlines alcanzó al Pentágono a las 9.37. Un cuarto vuelo, el 93 de United Airlines, cayó en un área rural cerca de Shanksville, Pensilvania, a las 10.3, después que los pasajeros intentaron retomar el control del avión de los secuestradores. Khalil Sheikh Mohammed, considerado el autor intelectual de los ataques, dijo que el cuarto avión secuestrado estaba dirigiéndose para el Capitolio y no para la Casa Blanca. Tal barbaridad se cobró la vida de 3.000 personas y dejó a más de 6.000 heridos. Según el entonces líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, los ataques fueron una respuesta a las continuas injusticias y opresión practicadas por el occidente, especialmente por los Estados Unidos, contra palestinos, iraquíes, sudaneses y personas de otros lugares como Cachemira, y también por la manera equivocada de tratar las cuestiones musulmanas. Pero la supuesta estrategia trajo más prejuicio a los islámicos, conforme relata un especialista egipcio que trabajaba con las comunidades musulmanas de Nueva York. Nosotros estamos en el país, vivimos en la humanidad de la justicia humanitaria, pero a veces cuando algo se pasa, ellos se relacionan. Ellos dicen que es lo que hicimos en 11 de septiembre. Yo escucho las noticias de un de los sheikhs, el líder de la gente musulmana. Ellos observan a nosotros, ellos vienen y nos preguntan a nosotros por el dinero, ¿dónde usamos? ¿dónde usamos? ¿dónde usamos? ¿dónde usamos? ¿dónde usamos? ¿dónde usamos? Pero si eso sucedió, es bien. Es bien, porque, ya sabes, es bien. Un factor importante a destacarse es la movilización de toda una nación después de los ataques terroristas. El pueblo americano respondió de una manera impresionante. A los pocos días de haber acontecido, en el centro de voluntarios, nosotros teníamos más de 30 mil voluntarios intentando ayudar. No todos ellos eran permitidos ayudar, pero había muchas personas que llegaron de todos los Estados Unidos solo para ofrecerles ayuda de alguna manera. El neoyorquino mudó completamente. Se habla mucho que las personas que mueran en grandes ciudades son muy frías y nadie ayuda a otro. Pero cuando aquí aconteció eso, el neoyorquino mudó completamente y todo el mundo estaba dispuesto para ayudar a otro. Y, por supuesto, la iglesia fue una de las primeras en se activar para ayudar. Merino, que trabajaría en el lugar de los atentados exactamente en la hora de la tragedia, recuerda una escena muy fuerte que vio. El centro de emergencia de la ciudad estaba debajo de uno de los prédios. Eso fue algo muy interesante. Ellos estaban reunidos ahí, de ahí que salían todas las informaciones. Estaba ahí el mayor de la ciudad, ¿no? El prefeito de la ciudad estaba ahí con los chefs de todos los servicios de emergencia. Ahí, en ese momento, alguno de ellos falou, ¿qué acontecería si ese predio cae? Ahí ellos realizaron que podría ser que el predio caíse. Ahí ellos saíron caminando y decidieron ir para un colegio que estaba perto ahí y mudar un centro, un command center para ese predio. Seche minutos después, el predio cayó. Y la iglesia adventista, junto a sus feligreses y ministros, llevó esperanza de manera práctica. Nosotros, por nuestra obligación ya, por ser departamento dedicado a servir a la comunidad, se organizar, los pastores, las ayudas que el departamento tenía. Yo no estaba trabajando en este departamento, estaba trabajando en una iglesia como pastor, pero fui parte del grupo de pastores que fueron llamados para intentar colaborar y ayudar. Entonces, fue algo que nos sentimos ya. Creo que todo el mundo que mora aquí en Nueva York sentió eso. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo quedar en casa, tengo que salir y intentar ayudar. Y eso fue lo que nos vimos después en las ruas. Algunas iglesias más cerca de la zona se ativaron. Y un día, un poco, la temperatura estaba quente, así que ellos llevaron bastante agua fría y comenzaron a llevar comida también para las policías, todos los servicios de emergencia que estaban allá. Y esa fue una parte. Otra parte fue intentar achar que si teníamos personas, familias adventistas que tenían sofrido, y teníamos por lo menos 7 o 8 familias adventistas que perderam algún miembro de la familia que estaba allá. Y otra parte fue que los pastores comenzamos a ayudar también en la parte de salud mental, con diferentes agencias que trabajan directamente en eso, como especialmente a Red Cross, a Cruz Vermelga. Además de atendimientos inmediatos, hubo la necesidad de ayudar a los que quedaron traumatizados por la pérdida de un familiar o por el horror causado por las escenas vividas. Durante el desastre, nos centramos en los físicos necesarios. Y después de eso, nos centramos en la atención de crisis, que es la atención emocional y la atención espiritual. Nos tratamos de ayudar a los víctores y las comunidades, por lo largo, en cómo lidar con esta crisis, la atención emocional y la atención espiritual. Cuón destaca una historia bien peculiar de esperanza en medio del caos. Una de las víctimas estaba pidiendo una casita y perdonó todo y no era capaz de tener una casita, porque financiera era muy difícil tener casita y lo que no era. Alguien actually donó una casita a nuestra ministra y pudimos conectar la casita a la casita con la persona que necesitaba una casita. Pero las ayudas no estuvieron restrictas a ONGs, bomberos y policías. Un ejemplo es el caso de Giovanni, que en esa época trabajaba a tres calles del World Trade Center en el departamento de marketing de una empresa. Él arriesgó su vida trabajando en los escombros. Hoy él es socorrista y policía de la ciudad de Nueva York. Era un día normal de trabajo, martes 11 de septiembre. Venía de camino a mi trabajo y escuché que había pasado algo, pero no estaba seguro de lo que había pasado. Continuaba mi trabajo. La gente estaba un poquito, no un poco, bien nerviosa, bien asustada. Era un pánico que había, que se sentía, se podía ver en las caras de las personas, en los rostros. Los que venían corriendo, los que venían cubiertos con cenizas y aquellos que estaban tratando de correr para un auxilio. Trabajé tres días directo en el área, dormí en el área, o sea, muy poco fue lo que dormí en tres días, pero fueron horas. Hubo una unidad que se formó en ese momento, inmediatamente, las personas que tenían experiencia militar, experiencia de construcción y experiencia de primeros auxilios, la catalogaban. Le decían, tú vas aquí, tú vas acá y tú vas allí. Entonces, ese grupo completo nos pusieron en un autobús de la ciudad. Y eso fue como si fuera de película, algo rápido, sin planear. Hay un comentario muy fuerte, que fue cuando estábamos tratando de ayudar lo más que poníamos el grupo que estábamos ahí. Un policía dijo, corran como el infierno. O sea, es una expresión que dicen en inglés, dicen run like hell. O sea, corran como si fuera el infierno. Cuando él dijo eso, los que estábamos ahí, ya sabíamos que ya no había otra escapatoria. Las torres iban para abajo. Entonces empezábamos a correr. Ese fue el momento donde empezamos a correr desesperadamente, tratándonos de quitarnos del sitio. Hay personas que iban caminando al lado mío, corriendo, que se desaparecían. No lo veía más. Gobierno de la ciudad. Era un olor químico, como de goma, quemada, papel o alambre. Pero en medio de ese humo y de ese olor, había un olor que era muy difícil de definir, pero que era algo que yo nunca había olido en mi vida. Entonces, más luego, entrevistando a otras personas judías, dijeron que ese olor era exactamente el mismo olor que ellos experimentaron en Alemania, cuando muchos de los judíos fueron exterminados. Guerrero, que tuvo grandes problemas físicos y psicológicos como producto de su envolvimiento en el rescate, nos cuenta de dónde recibió auxilio. Nosotros experimentamos traumas psicológicos, el detalle es hasta qué grado lo experimentamos. Para mí, la defensa grande es que desde pequeño siempre he sido cristiano. Y aunque el choque fue grande, no podía entender por qué estaba pasando, aunque ya la Biblia nos había advertido que iban a pasar cosas como esta. Esperanza es una palabra muy dulce, pero solamente la gente que son cristianas la pueden conocer, la pueden entender. Los que no son cristianos pueden tener una idea, pero no la van a saber hasta que no entren en su vida el Señor, sabiendo que todo esto está siendo construido. Y de aquí a un poco tiempo van a haber edificios nuevos, pero eso no resuelve la catástrofe del ser humano. Eso no resuelve, eso no trae solución al mal del ser humano, porque ahora está siendo construido esto, pero no sabemos si mañana alguien más va a venir y va a destruir. No solamente esto, sino hacer daño más grande. Esperanza solamente la tendremos cuando se... la esperanza es Jesús, en otras palabras. Sí podemos estar seguros que si confiamos en Él, por más dura que sea la situación, pero podemos hallar refugio en Él, solamente. Refugio que encontró Elizabeth Pérez, quien estaba en la Torre Sur en el momento en que el segundo avión alcanzó al edificio de 110 pisos. Antes, ella nos cuenta un poco de la angustia que vivió en ese día. Y ahí fue que vino el avión, el avión que yo lo vi cuando venía. Y yo le dije, bájense, bájense. Y ahí explotó que eso... Ay Dios mío. El bill se cayó, digo yo, al piso y volvió y se levantó. Y ahí empezamos todo el mundo a gritar, yo fui una que empecé a gritar. Y yo dije, vámonos, nos vamos a morir, nos vamos a morir y se nos quedamos. Porque decían que no era nada y el avión ahí encima botándose, vía la gasolina ya saliendo por las paredes. No voy. Y bajé corriendo y ahí fue que me dio como una impresión tan fuerte cuando vi tantos pedazos de personas en el piso. Triste, bien triste, bien triste, bien triste. Elizabeth nos cuenta quién la ayudó a superar su dolor. Yo creo mucho en Cristo, Cristo también es mi abogado, mi doctor y todo. La gente que no se desespera y le diga, oh Dios mío, tú, no, él no tiene culpa de lo que pasa. Yo sé que él no tiene la culpa. Y nos da la receta de una vida llena de poder. Bueno, lo que tiene que desespera es tener mucha fe en Dios y espera y que él le contesta las oraciones, que se las contesta. Y él está con uno, con uno. Yo sé que mi ángel de la guardia, de todo el mundo tiene su ángel de la guardia. Me protegió y protegió a mi hijo también, porque a él lo iban a mandar para el building. Y le dijeron, no, tú no, vete. Definitivamente el mundo no fue más el mismo después del día 11 de septiembre de 2001, pero la fe prevaleció. Y según un testigo, las personas clamaban por esperanza, pues era la única cosa que poseían en aquel momento. La mayoría pedían porque esas personas no tenían problema económico. Algunas que vinieron necesitaban y nos dábamos una buena asistencia económica para cubrir todas las necesidades para los próximos meses. Pero la gran mayoría que llegaba ahí, llegaba porque no entendía lo que sucedió. El cerebro, la mentalidad de ellos basada en un sistema económico, basada en una creencia que todo el dinero lo puede. Y ese mundo se acabó para ellos. Pero lo que viene en el futuro, lo que hay en el futuro. Entonces ellos vinieron preguntando, ellos querían mejorar la esperanza de ellos. Ellos falaban, ¿qué pasó? Me explica más de Dios. Ellos querían estudiar más la Biblia. Ellos pedían oración. Y son personas que no están acostumadas a orar, personas que tienen un sistema así, un sistema fuera de religión, fuera de Jesús. Pero en ese momento, cuando ellos tuvieron el mundo de ellos acabar, solo podían ir para Jesús. Entonces ellos vinieron con esa intención. Y hasta hoy, es la esperanza que aún permanece, pero es el amor el que reinará para siempre. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia que dicen que esto no es el final. Estamos en el comienzo del final. Pero lo mejor está en la Biblia. Entonces nuestras esperanzas son mucho más grandes. A pesar de que uno puede ver, sufrir un poco ahora. Y para los seres humanos, el sufrimiento así de un día, de un año, de 10 años, puede parecer muy bonito. Pero con lo que Dios tiene preparado para nosotros, no es lo que parece. Es algo mucho más grande, mucho mejor. Pero Jesús está de nuestro lado. Está preparando un mundo completamente diferente, un mundo completamente mejor. Este mundo no fue enfeito para ser así. Es el enemigo que está causando todo eso. Pero muy pronto Jesús va a volcar. Todo va a mudar. Luego va a ser muy mal. Los cuatro vientos sueltos ya proclaman con furor que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla entre el bien y el mal. Cristo, el portero, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Jesús. ¡Volverá! highlighter. Pronto vendrá. Dios. ¿Remo. Bona. Dios. Bona. Todo el universo se levanta para ver La última batalla entre el bien y el mal Cristo el cordero, nuestro príncipe de paz Vistió la armadura de Miguel y volverá Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús Volverá Gracias por ver el video.